Es tiempo de estrenar Smartphone. Contrata un plan AT&T unidos con todo, que incluye el equipo que siempre has querido con beneficios ilimitados. AT&T. Bueno, y cuando vienes a eventos como el Mobile World Congress, se trata de caminar y caminar y caminar para encontrar como cosas realmente divertidas más allá de lo que presentan las grandes marcas. Y eso es lo que estuvimos haciendo y nos encontramos con este aparato que el nombre oficial se llama Go DJ y es la marca Monster. Sin embargo, no lo hemos visto en México y es como difícil conseguirlo hasta cierto punto en Estados Unidos porque no lo fabrica ni lo diseñó Monster. Lo diseñó una empresa que se llama JD Sound y la idea es que esto tiene absolutamente todo lo que se necesita de una mezcladora para un DJ. Así que si eres el alma de la fiesta, si te gusta ser el que se pone ahí detrás de la consola, el que pone la música, el que pone la diversión, esto la verdad, la neta, es una gran, gran inversión porque cuesta aquí en Europa alrededor de 200 euros y tiene de todo. Adentro hay una memoria interna de hasta 4 GB, pero si tienes mucha más música y quieres de verdad mezclar y todo el tema, le puedes poner una tarjeta SD de hasta 2 TB. Eso es bastante, bastante espacio para tener música. Tiene batería también, es independiente, le dura hasta 12 horas y bueno, tiene todo tipo de mezcla, pantalla táctil obviamente, aquí puedes seleccionar las canciones, aquí puedes ir viendo más o menos los efectos, el beat y todo el rollo y de este lado vienes además para samplearle. La verdad es que está bien interesante, por ejemplo, si yo pongo aquí mi iPhone, pues chequen nada más el tono del iPhone, si tuviera que tener dos para mezclar, sería una cosa un poco más grande. La verdad es que nos gustó mucho, se ve súper entretenido y bueno, aquí la persona que nos platicó cómo está la onda nos dijo que no han tenido mucha suerte con la distribución, que ellos simplemente son ingenieros, son buenas personas y les han visto un poco la cara en ese sentido. Así que es difícil conseguirlo en Estados Unidos, se puede comprar quizá en Amazon por alrededor de 480, 500 dólares y aquí en Europa cuesta 200, que es prácticamente la mitad. Este es el Go DJ diseñado por JD Sound y la verdad es que nos gustó mucho, no todo es celulares en el Mobile World Cup.